Bueno, señores y señoras, acaba de llegar un comunicado de Hell in Luce y vamos a ver cómo está el juego. Vamos a ver cómo está el juego y qué pasa con esta actualización que han hecho. Yo solamente he leído dos renglones y he dicho, wait a minute, vamos a ver bien lo que dice. Ojo porque nos dicen, cuando parecía que el frente estaba tranquilo, nuestro first developer brief del año, o sea, el primer comunicado que hacen del año. Estamos a marzo, se supone que ya desde antes de octubre ya sabíamos el cambio de Team 17, o sea, de Black Matter que se iba y llegaba a Team 17 para coger las riendas, etc. Y hacen un comunicado. Ojo que el comunicado, o sea, lleva lo siguiente. Un mensaje de Max y Black Matter, vale. Ya lo digo, no lo he leído, pero va a pasar como todos los videojuegos que cambian de... Va a ser mentiras y bienquedas y vamos, un copypaste, una hipogresía seguramente. The Growing Team and Brand New Studio, vale. Quality of Life Focus for 2023, vale. Y update de Roadmap, coming soon. Ah, vale, vale, y el Roadmap. Bueno, vamos a pasar a leer el comunicado. De una nueva hora... Hora, no, una nueva era llega. Bueno. El inicio del 2023 trae cambio, sí, vale. Espera. Dice, estamos cerrando el invierno despidiéndonos con el cariño del equipo de Black Matter, mientras se preparan para pasar a su próximo proyecto. Esto lo sabemos desde octubre. Llegamos bastante tarde. Bueno, lo siguiente que sí, que le dan las gracias, bueno, por este increíble juego, etc. El mensaje de Max, para no estar aquí leyendo e interpretando, lo voy a copiar directamente. Yo lo voy a leer. Los últimos 12 meses han sido agridulces para nosotros como equipo. Vale. ¿Por qué puede ser esto de agridulce? Seguramente... A ver, ellos te van a decir, seguro, o sea, no leío más que allí, y te aseguro que lo van a decir porque les gusta, quieren mucho su proyecto, pero es mejor que lo abandonen porque se ha hecho tan gigante que no lo pueden manejar. O sea, eso es seguro. Esto es el comienzo de los discursos cuando abandonas un proyecto tuyo personal. Suele empezar así, ¿vale? Como siempre, estamos encantados de ver cómo nuestros colegas de Team17 han tomado las riendas con un entusiasmo y una atención al detalle tan increíble. Pues no nos han contado nada. Estamos abandonados. Pero también vamos a extrañar trabajar en el título. Empieza la progresía, la hipocresía, la hipotenusa. Porque no han trabajado mucho. No se puede echar de menos trabajar cuando has abandonado tu juego. Desde hace bastante, mucho. Como equipo queremos dar las gracias por el increíble apoyo de esta comunidad que nos han brindado durante los años que hemos trabajado en Hell on Luz. Ha sido un viaje fantástico y uno que no podemos creer cuando miramos hacia atrás a todo lo que ha sucedido. Menos más que han puesto sucedido y no conseguido. Porque está ahí... Fundamentalmente Hell on Luz ha cobrado vida propia y ahora es mucho más grande de lo que podíamos haber imaginado. Ha sido un privilegio trabajar contigo. Vaya que casualidad. Para refinarlo y convertirlo en lo que soy. Hostia, de manual. Estamos emocionados de unirnos a ustedes en el campo de batalla ahora y en el futuro, no como desarrolladores. Sí, sé lo que estás pensando en esa persona que está viendo este vídeo. No ha jugado a su puto juego nunca. Eso lo sabemos. Pero bueno, le deseamos que sea así. Que lo saboren. Si no, finalmente como jugadores emocionados al saber que los mejores días de Hell on Luz están por venir. Ah, eso es todo. El comunicado. Vale. Sí, eso es todo el comunicado. Cuatro párrafos del creador de Hell on Luz. Bueno, ellos dicen que ellos también van a echar de menos a Blast Matter en la zona de producción y que esperan encontrárselos en el campo de batalla. Mis cojones. O sea, todo esto... O sea, es muy hipócrita este comunicado. ¿Qué podrán esperar los jugadores de Hell on Luz este año? Y te dice aquí... Si parecía que estaba tranquilo el frente la verdad es que no hemos caído en acción. Los pasados meses hemos estado muy ocupados con Hell on Luz Studio ya que muchos veteranos, devs veteranos trabajaban en numerosos títulos triple A. Esto quiere decir... A ver, esto por una parte está maldecible y por otra parte está bien. Eso quiere decir que le han dado bastante más importancia a los demás que a la mierda de juego esta. Lo bueno quiere decir que vamos a tener buenos desarrolladores o eso quieren presumir. Bueno, ya de... ¿Sabes? Te van a prometer el oro y... Pues eso. O sea, básicamente porque te está fardando de algo que puede ser que luego sea un alma de doble filo y digas tú, bueno, tantos devs de triple A que ha trabajado en títulos triple A y no eres capaz de hacer X. Además, aquí hay una cosa que dice el nuevo equipo tiene significantemente más recursos lo que nos permite priorizar la calidad de muchos elementos en cuanto a las plataformas antes de lanzar algún excitante actualización. O sea, sí. Aquí están iniciándole un poco de mierda a los desarrolladores anteriores, creo. Porque, bueno, a ver, es algo que todo el mundo le ha hecho mierda. No puedes sacar una actualización y luego tienes que sacar cuatro fics de los cuales solo sacaste uno y te cargaste parte del juego. Pero bueno, está bien que te lo dejen claro. Esto quiere decir, ¿vale? El mensaje es que las actualizaciones van a salir remataditas. Mira, esto es interesante. El feedback de la comunidad bueno, les ha ayudado mucho a enfocarse a la nueva experiencia que va a tener Hello Louie en 2023 y en los años que vienen. O sea, si quieren alargar la vida del juego. Años. O sea, sí. Al menos dos. Es el programa cercano. No sé yo. Esto, pero bueno, vale. Ya te deja indicación de que viene en serio. Vale, lo respeto. Pero aquí hay algo que a mí no me gusta. Dice el nuevo el Hotfix para el Update 13 ahora está metido dentro de un update más grande. enfocado a la estabilidad del juego y que, bueno, van a contarnos más más adelante. No entiendo eso porque, señores, han hecho un comunicado. Comuniquen algo. Esto tiene cosas malas porque quiere decir que si ellos van a coger esos Hotfix y los van a meter dentro de un parche mayor significa que el Hotfix del Update 13 va a tardar más. ¿Por qué va a tardar más de lo que imaginamos? Acabas de sacar tu primer comunicado del año en febrero. O sea, a finales de febrero. Estás comunicando nada porque hasta el momento no nos han dicho nada del otro puto mundo. Pero sin embargo, pudiendo decir, hostia, pues va a salir dentro de una semana. Dicen, ya os contaremos. O sea, sé. Joder, sabemos esto desde octubre. Con el nuevo estudio en su lugar y, bueno, todo el traspaso del juego completado, los jugadores pueden esperar un round más completo para 2023 en las próximas semanas. Esto es muy mala noticia, aunque no lo creáis. Además de regulares actualizaciones. Además de, bueno, más claridad en el desarrollo, en los procesos de desarrollo del juego. Ante entonces, puedes entrar en Discord. Unirte, ¿vale? Visita en Ojerlos Luz Discord. Cruzado de Social Platform. Y ya está. Y esto, ¿esto es el puto comunicado? ¿Esto es el puto comunicado? Sí, sí. El último es por el 21 de diciembre. Y esto es el... Hostia, han hecho un comunicado diciendo que van a hacer un comunicado para dentro de unas semanas. Hostia, qué desastre, tío. Oh, qué fallo. Qué desastre. O sea, sé. ¿Por qué digo que lo del roadmap es un... algo malo? Porque ya nos habían dicho que el roadmap de 2023 se iba a mantener el que había hecho Black Matter. Entonces, si dicen que van a hacer un roadmap full, o sea, entero, por 2023, quiere decir que los cambios que nos pensamos que iban a hacer, no los van a hacer. Entre ellos, quitar la artillería. Seguramente no la vayan a quitar, porque eso significaría desarrollar más cosas. Y es más trabajo. Hostia, esto es una cagada muy gorda, ¿eh? O sea, todo lo que hemos vivido el último año sobre lo que esperábamos, nada. Ni ingleses, ni artillería. Porque si es full, es full. Y luego, en las próximas semanas, tío, has hecho un comunicado para decirnos que ya nos harás un roadmap. Estamos en febrero, a finales, casi marzo. Habéis hecho ahora el primer comunicado para decirnos que ya os contaremos lo que vamos a hacer. Que todo lo que nos habían dicho que se iba a cumplir, no se va a cumplir. Hostia, mal. Muy mal. Muy mal. Y que encima, hostia, fatal, fatal, fatal. Es que encima, el hotfix del update 13 va a ir dentro de una actualización. Y si el roadmap va a tardar semanas en pasárnoslo, hostia, el hotfix vamos a cagárnoslo. Madre mía, tío. Yo creo que esto lo han intentado hacer para levantar la moral del base player. Y me parece a mí que esto es peor. Lo que han intentado, o sea, lo que están logrando va a ser incluso peor. Vamos a ver la opinión de la gente a discutir yo. Directo a discutir. What a surprise, not. ¿Cuándo los japoneses y los británicos? Mira, le voy a dar una medalla por tonto. No sé si se le puede dar. Esto no sé ni cómo funciona. Ah, mi saldo, 26.000. Aplauso lento. Por tonto. Al premio. Pues listo. O sea, va el juego como va, pero a ellos les interesa meter los británicos. Pone uno, ¿cuándo zombies? ¿Cuándo zombies este? ¿Cuándo los japoneses? ¿Cuándo los británicos? ¿Cuándo los zombies? O sea, el roadmap venía... O sea... Es que pone... El roadmap 2023 viene más o menos para noviembre, octubre y noviembre de 2023. Anunciando el décimo bug film para el 2024. Exactamente. No sé quién es Rita Raulat, pero para mí ha cumplido totalmente la veracidad. O sea, de lo que ocurre, esto es la realidad. Así es como hasta ahora mismo. O como nos tienen acostumbrados los desarrolladores de Black Matter, ya veremos a ver Team 17. Un clon de Fortnite en camino. Yo creo que todos tenemos bastante claro que van a... A hacer bastante arcade, ¿no? El juego. Yo creo que es un miedo que tenemos y que puede ser que se cumpla. Luego aquí hay un jugador que se llama CSP Delirium, que pone... Radio silence with your game, Bainbroke. Bueno, silencio de radio con el juego roto. No sé muy a qué se refiere. Supongo que los silencios de radio es... Todo el tiempo que han estado sin hablar. No han fixiado los problemas. Y las primeras palabras son... Bueno, pues planes de marketing sin sentido con una no regularización sobre el juego. Y sin decir realmente qué es lo que vais a hacer. Que os jodan. Eso es básicamente lo que está diciendo este hombre. Y a este hombre sí que le voy a dar un premio de inteligente. Un premio de inteligente. No sé para qué sirven estos premios. Y ojo porque aquí dicen algo interesante. Espero que reclutéis pronto a los ex desarrolladores de Podscripto. Me molaría. Aquí uno que dice... ¿Cuándo China? Bueno. La gente pidiendo optimización. The game tends to be arcade. Sí. El juego tiende a ser arcade. Por lo que ha perdido su identidad. Y el modo de juego tanque. O sea, los enfrentamientos entre tanques los han simplificado. Y ojo que aquí un italiano sentencia bastante y dice... O sea, que el juego termina aquí, ¿no? Aquí un tan Vulcano dice... Bueno. Solo palabras. Os pensáis que los jugadores estamos satisfechos con estas palabras sin sentido. Bueno. Yo creo que es bastante obvio que la gente no está contenta. Y a ver. Todo el mundo conoce que Team17 es una desarrolladora de juegos arcade. Y por lo tanto yo creo que esto es a boca. ¿Recomendaría jugar al juego? ¿Comprar el juego? Sí. Sí, porque realmente todo lo que se están haciendo, suposiciones, todos los comentarios que estamos haciendo son porque estamos muy cansados de que se ha enraído de nosotros los desarrolladores anteriores. Pero puede ser que esta gente cambie las cosas y que durante... O sea, para lo que vale el juego y lo que brinda ahora mismo está bien. Lo que pasa es que los que hemos conocido tiempos mejores añoramos esos tiempos mejores. Yo voy a darle un bote de confianza. Yo no voy a dejar de jugar Hello Luz porque a mí todavía hoy en día, pese a que sea una puta mierda y tenga que meterle tres tiros en el pecho a un tío, a mí me hace feliz el juego. A veces, ¿no? Pero creo que este comunicado es una cagada. Creo que este comunicado está lleno... Es marketing puro para decir ¡Eh! Estamos aquí haciendo como que hacemos algo. Pero realmente no puedes sacar un roadmap nuevo en febrero. O sea, no tiene sentido lo que han hecho. Lo han hecho muy mal. Pero... Habrá que esperar. Así que, bueno, me gustaría saber comentarios vuestros. O os he dejado dos páginas sin ver de comentarios, de discusiones, porque también son para mirar. Así que muchísimas gracias y os seguimos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!